y ya regresamos y ya estamos aquí con nuestro invitado especial con nuestro invitado especial Víctor el Venado vocalista de los Incomparables bienvenido a tu casa un aplauso a producción acérquese muchachas señora bonita acérquese toma el screenshot a esto ya sabe si que tal como has estado Víctor gracias por la invitación y por el espacio que están al contrario gracias a ti y también se para ¿no? me imagino que todo lo que es la banda como agrupación porque pues finalmente uno de sus miembros pues está delicado de alguna forma aunque no fue tanto pero estaba delicado y así como que dices bueno mejor nos guardamos tantito ahí si me tuve que guardar me aventé casi un mes encerrado pero ahorita ya está entonces ¿cuántos años son en total? ocho años llevo como vocalista o sea ya ha seguido sin parar sin parar sin parar entonces es super padre porque ahora que bueno yo entré como segunda voz en aquel momento yo entré como segunda voz ahora soy la primera voz de los Incomparables y pues es padre ¿no? porque digo me volvieron a tomar en cuenta claro es que has de tener un bozarrón y somos dos de los bueno dos de los todos los integrantes solamente quedamos dos wow de los originales de los originales o sea de los originales quedamos dos oye y en que artistas tú admiras o te inspiras para decir para hasta interpretar no sé o a quien admiras yo admiro mucho al señor Jorge Medina híjole ya somos tres por ahí dice mi mamá que es mi papá ahí la mamá que ponga este pocos rojos ya ve que es el papá no mi mamá como mamá le gustó mucho la rolladora que bueno desde todo yo pequeño necesitamos la rolladora obviamente con ello creciste si no deja de eso Jenny Rivera wow y lo peor de que estoy rodeando en puras mujeres mis hermanas o sea que eres único varón si bendita entre las mujeres y también aquí bendita entre mujeres bendita entre las mujeres oye pues que padre y donde se van a presentar que es lo que van a hacer que es lo que tienen hay algo que crees que venimos a grabar aquí a Guanajuato en el monumento a Pipila el video de cierto paso del señor porque hicimos un lugar representativo de la República Mexicana y digo Guanajuato y escena de besos por eso se divorció no 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 que crees que no es la escena de besos a los berrinche de hecho esa canción de si habla del berrinche que te hacen y cuando dices ya y ahorita que mejor que dice mi amigo voy a hacer un zapateado no entonces y digo hoy en día yo le he dicho muchas veces lo digo en las presentaciones hoy en día yo creo que está mejor que las mujeres se pongan más amigos que los hombres porque o sea le gusta que le peguen al berrinche ya de lo de cabo de descubrir le gusta que le peguen al berrinche te gusta que le peguen al berrinche más o menos más o menos depende de dónde no depende de dónde sin problema y entonces qué tal les fue en el video es lo chido de todo esto porque no llevamos modelos o sea llevamos así en campana iba una modelo y pues yo así de en serio o sea no no nada más voy a salir yo en el video y van pasando dos chavas y le digo al productor no yo le dije al productor ay hubieran venido ya las dos las veo o sea yo fue mi sí o sea el chispazo digamos así sí pues no les tiene que dar ideas para ser creativos y de repente no prepárense que van a ser otras dos modelos no viene nadie con nosotros ajá ya mira las chavas que me sí quisieron ay saludos a esas chicas por haber pasado en ese momento de hecho son de San Luis la deña fueron a turistear al monumento a Pipila y los las invitamos a salir wow qué padre oye qué humildes de verdad porque a lo mejor en algún momento alguna banda que estuviera grabando algún videoclip o algo así no se agarran así como que vente y ayúdame ay no aparte como la carinzima las muchachas qué bonito de verdad qué bonito gesto de verdad que estuvo padre porque estaba presente la familia de estas niñas ay qué mal y pues era súper padre porque ahí viene su papá ahí viene su papá suéltala y pues sí al principio nos poníamos nerviosos a tal grado que entró tanto el cotorreo que dijimos bueno ya estamos aquí está aquí la gente pues vamos a tocarle y les tocamos dos horas ahí en los anunos ay qué padre ya ven nos hubieran traído un videíto por ahí ahí les mandaré un videíto y yo quiero que me cantes yo sí quiero conocer esa vocecita que cuánto cuesta aunque sea poquito aunque sea un poquitito de ese sencillo que estás promocionando que los dejes picados aquí evidentes eso sí es sorpresa el tema del señor Luciano vale pero pues va más o menos así a ver lo es y me acuerdo porque lo que sea lo que sea porque queremos escuchar esa linda voz bueno mejor vamos a una cosa voy a cantar yo no 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 quiero escucharte ahorita y vemos si todavía nos alcanza el tiempecito para que a toda la gente para ver si alcanza el tiempo tenemos que dejar tenemos que dejar pegados al público para que lo sigan que la voz es la voz y no hay nada de arreglo a ver demuestra que no está arreglado todo ¿a poco no es cierto que cuando te beso con tantos latidos se agita mi pecho ¿a poco es falso el modo en que te amo ahí está mira se me puso la piel te lo juro oye pues muchas felicidades muchísimas felicidades muchísimas felicidades así que síganlo y síganlos en redes sociales ya nos acaba de dar ellos los incomparables y espérenlos muy pronto porque nos van a compartir el video ¿verdad? así es vamos a mandarles el video tanto de sí como de cierto falso y muchísimos éxitos de verdad se lo merecen son una gente bastante humilde si así eres tú como vocalista ya me imagino cómo serán los demás de verdad síganlo muchachos viene lo mejor viene lo mejor muchísimos éxitos para todos ustedes de tu vida créeme que viene lo mejor sí no ya ya me pasó sí viene lo mejor ya llegó lo mejor bueno ahorita regresamos con este muchachón a ver si nos sigue eso a ver si nos sigue acompañando aquí en el programa y ahorita regresamos ¿vale? no se olviden sigan la banda los incomparables de la banda excelente gracias a todos